Música Estamos acá y se tendríamos que irnos por eso hoy y aquí se desplazan a los muchachos de área del barco Nosotros, ¿cómo somos la localidad? Uno, ¡vos a crees! Es que ahí nosotros vivimos y ahí nos gusta jugar y aquí cuidar las plantas, las plantas, las hojas y no gastar mucho del agua Música 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 Mi viaje, pasamos por todo Bogotá Fuimos a Bosa, fuimos al Cetro, fuimos al Codito fuimos a Suba y Latiba Música 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 Música